antes de empezar quiero decir algo el pendejo que me diga que está súper fácil el juego que soy un tonto lo baneo el chat basado creo que nuestro amigo palacio no estaba en ese stream 12 nice no 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 pero qué haces cabeza tonto que se nos acaba el agarre sabes que panda estoy hasta la madre de que me hables de esa manera renuncio no lo creo no me lo creo no me lo creo no me lo creo listo pañado vamos despacito como en la letra porque si no nunca vamos a terminar ni siquiera el primer nivel 1 2 3 no no fue que uy 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 si es comestible espero que siga piensa panda piensa piensa panda piensa uno dos ay no puede ser no 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 mireme ti tonto esa esa es la buena no tú quédate aquí sabalita tú eres parte esencial del chat eres parte vital No, no me puedo mover Ya valió Espera, ahí está No, no, ya valió Ahí está Estoy en la comida del perro ¿Quién se va a comer un pan que estuvo en la comida del perro? Seguramente alguien echarlo haría, te lo juro Ahí está Ahora tenemos que meternos acá Que por cierto, hoy vamos a jugar un poco de I'm Bread Y después de jugar un poquito, si es que les gusta Jugamos uno Uy, uy, la Biblia Espérenme Tres días después Mientras tanto, el chat unos concha a su madre ¿Por qué lo metemos? Toma, toma A ver ¿Por dónde empezamos? Feazo de tontos Se lo mete el pan, bro Muchas gracias, majo De verdad Me ayuda a tu jodido consejo Y si pan le va a dar cáncer a alguien Ojalá a ti, eh Ojalá a ti que dé el cáncer No, no era este Bueno, no importa Tracata, 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 tracata Entonces básicamente yo lo trato de aquí Yo tengo que vencer enemigos que Conforme Pase Se vuelven cada vez más difícil Soy tonto Se vuelven cada vez más difíciles Y solo tengo tres vidas Si pierdo las tres vidas Empiezo de cero otra vez Además Che, no Olvidé que no tengo la bomba de uno No No me salió No puede decir Oh, salte Volví y no pasa Tenemos solo una vida Y recién empezando el nivel Me falta Uy, ahora es peorlo Pasa, pereña, pasa, pereña Pasa, pasa, pasa Esta puerta aquí siempre me causa problemas Ese bichito ya también Nice Ahora sí le doy bien Placata Vamos al otro Let's go Lo mejor es pasar lo más rápido posible No importa Esquivo 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 Pasa, pereñita Pasa, pereñita Pasa, pereñita Doble pereña Pasamos Este poquito me puede joder Nivel Pasa, pereñita Y les hago terminados el nivel Cuando has visto Pulp Fricción No ¿Qué os parece el juego A los dos? Uno Dos Tres A mí me gusta mucho la estética que tiene como de Película antigua, ¿sabes? Como de los lutons Eso es el primer jefe A la cebolla si lo voy a pegar No lo voy a dejar pasar Porque el pinche jueguito nunca lo entiendo ¿Qué cosa? ¿Me acabo de ir? A la cebollita si lo voy a tener que pegar Porque Se me hace más difícil Pelé con los rebeldes Que con la cebolla Traca, 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 traca Uy Uy No Porosicón Traté de lucirme y no me salió tan bien ¿Qué juego no entendiste? ¿Cómo que? ¿Cómo que no lo vas a entender? Por Dios Básicamente ¿Eres una tacita? Le parte su madre a estos güeyes Está bien difícil Y ya está Nice Run gun Let's go Se debo a quitarla aquí Porque necesito una de estas para Dale guacho Nice Aquí los demás Ya no importa Aquí los demás Ya no importa No mata simnio No mata simnio Si dejamos de disparar Todo bien No sé por qué hice eso Era innecesario la verdad Me ganó La adrenalina pura Otra moneda Otra moneda Otra moneda Yo que había como que una forma De pasar Jajajaja Nice La la Ya me haces imparta Ven ese hack like Que pro No Evitarse de ton argentino No mames Y parado lo primero Me van a salvar a uno con chasumadri antes de juzgarme Y sigue Que bomba Eso no es la rap de Genoa Y el video vital Yo también hago aposito Si si Dale Playback No Tengo que activar el autotune si no Niya Panda empezamos juego y no olvidamos lo más importante chavón Que cosa Buenas Youtube Vamos a hacer un saludo como Youtuber Hola amiguitos del Youtube Hoy estaremos cuando con mis compañeritos Al Stumble Guys en Fortnite Se mató el pendejo Una vista tonto Hoy será Family Friendly No mames Porque se ponen a bailar y lo más tonto eh Proceda a bailar Nooo Nooo Tengo que ser curioso en ti En Minecraft Lava se puede implantar cualquier tipo de abetos Pero Minecraft se puede intenta implantar un salto se implantó un abeto salto No Ahora vamos a explicar la historia básicamente ¡Eh! ¡Lagazo! ¡Qué bueno que es! ¡Qué bueno que es, pibe! ¡Qué bueno que es! ¡Qué bueno que es! ¡Qué bueno que es! ¡Pardón K! Ahora voy a explicar la historia De Lalo ¿Lalo? Lo que pasa es que fue mi primer canal Uuuu ¿Y sabes que hacías? En un nuevo directo ¿Sabes cuál fue mi primer video? ¿Cuál? Presenté un pollito de colores que me compró mi mamá ¡Toma mames! ¿Y sabes que lo peor? Ya la semana se murió ¿sabes? Se murió después ¿Qué tal su tarde chas? ¡No! ¡No! ¡No vi! Pues sí, hoy no creo que voy a poder jugar COD Pero mañana sin problemas puedo jugar porque todavía tengo cosas que hacer Manito No, no le creas Mami me dijo lo mismo y nos vamos durante dos semanas ¡Estaba en el hospital! No es mi culpa que te diera una sobredosis ¿sabes? Que nos cierran el canal Casi le doy Es que apuntadas Bobo Ah me he resmitido eh Le dices Bobo Bobo Ah Bob Es que es tonto, es que es tonto ¿Qué humor? ¿Por qué ya no habla yendo? Es enojo ¿Qué estás haciendo? ¡No! Y en este caso vamos a derribar un mito, porque la Universidad de Oxford presentó un informe que en realidad es muy importante porque siempre se cree que los videojuegos generan comportamientos agresivos en los adolescentes. ¡Suscríbete!